Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Número de procesadores 8. Capacidad de la memoria RAM 32 GB. Tipo de memoria del ordenador DDR3 SDRAN. Capacidad del disco duro 1000. Interfaz del disco duro serial Ata 600. Velocidad de rotación del disco duro 7200 RPM. Discos adicionales. Disqueteco. Procesador gráfico NVIDIA GeForce GTX 980 Ti. Descripción de la tarjeta gráfica NVIDIA-GeForce-GTX. Tipo de memoria gráfica PC24200. Interfaz de la tarjeta gráfica PCIe. Tipo de disco óptico de VDRW. Sistema operativo Windows 10 peso del producto 12 kilos. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web ComprarMejoresTop.com para que veas las últimas novedades en distintas.